Hola yo soy Lizzie y bienvenidos una vez más a mi canal Bienvenidos a un video más Hoy les traigo el tutorial de mi delineado Cómo es que me hago mi delineado Y vamos a hablar un poco acerca del tema Voy a tratar de dejarles aquí en pantalla El minuto exacto en donde empieza el mero mero tutorial Antes les voy a dar un poco de contexto En cuanto a delineado La frustración que es delinearse Porque es una frustración El otro día me salió este meme en el Face Y lo compartí Si los hombres supieran Lo frustrante que es Delinearse chueco Y entendieran que real Es frustrante O sea no solo los hombres Las personas que no se maquillan Los hombres que no se maquillan O sea El delineado es todo un tema Y es muy complejo Es muy complejo Para algunas personas Es lo más difícil O no para algunas personas Para el 98% de la población Que se maquilla Delinearse es complicado Es un deporte rudo De máxima concentración Tienes que estar así Mantenerte quieta No respirar O sea un chorro de cosas Y creo que a lo largo de los años Hemos visto miles de técnicas Miles, miles, miles de técnicas De delineados Y ok Yo no voy a venir a decirte Es que esta es la que funciona O es que esta es la fórmula perfecta Para hacerte un delineado perfecto Claro que no Yo voy a venir a compartirles Lo que a mí me ha funcionado Porque yo también Pasé por ello Y sigo pasando por ello Durante muchos años Jamás me quedaba el delineado Me quedaba algo espantoso Me frustraba muchísimo A veces me daba miedo Miedo Intentar delinearme Porque no sabía Qué tan feo me iba a salir Entonces Aquí Algo que me ha funcionado Sí o sí Es lo que voy a venir A compartirles Y también les voy a dar El contexto O por qué a mí me funciona Siempre les voy a dar Contexto de todo Para que ustedes puedan Aterrizar mejor La idea O una idea más clara De la que yo les voy a estar Conversando El día de hoy Y si tú te encuentras En un punto En donde estás Probando Un montón de tutoriales O de pasos O de técnicas A ver cuál te funciona más Con tu delineado Permíteme decirte Que lo primero Que necesitas saber Es Qué tipo de ojo Tienes Existen los ojos Encapotados Los ojos que No son encapotados Hay miles De diferencias Los ojitos Que tienen muchos pliegues Yo tengo uno Que tiene muchos pliegues Y sí Todos los ojos Son diferentes Yo tengo un ojo Diferente Y otro ojo Distinto Y por norma general Casi casi que todos Tenemos un ojo más grande Un ojo más pequeño Así que bueno Lo primero es que tú detectes Cómo es tu ojo Cómo es tu párpado Para que de ahí Te puedas guiar Para los tutoriales Que tú quieras seguir O las técnicas Que quieras seguir Para esto Te recomiendo Que te fijes bien Si la persona Del tutorial Que vas a seguir Tiene un párpado Similar al tuyo Porque si tiene un párpado Precioso De esos que no tienen Pliegues Y que se delinean Solos Casi casi No te va a funcionar No te va a funcionar Tienes que buscar El tutorial O las cartas Tienes que buscar Las características De alguien que tenga Un párpado Parecido al tuyo Para que lo que te recomienda Te pueda funcionar Más Y se adapte Mejor A tu tipo de ojito Entonces yo siempre veía Yo nunca me había puesto A pensar en eso Y a lo mejor Parecerá algo muy obvio Pero yo durante muchos años Nunca le hice caso a eso Nada más veía Tutoriales de delineado Y claro Me salían Chicas Que tienen el párpado Sin cero plieguecitos Y solo ves como se hacen Esto Esto Y ya está Uno de esos párpados Sin tanto pliegue Que yo recuerde Es el de Mónica Yaka Ella se hace Así su delineado Así Y yo digo ¿Por qué a mí no me sale? Hermano Porque yo tengo mil pliegues En mi párpado Y está así Medio Medio caidito No está tanto Pero sí No es un párpado Que esté Así De que tú puedas ver Desde abajo Hagas tu delineado Veas desde arriba Hagas tu delineado Y de las mil maneras Que tú le intentes Te quede bien ¿Ok? Así que vamos a empezar Por esa parte Detectamos Qué Delineado Qué tipo de párpado Tenemos Y que la persona Que le vamos a seguir El tutorial O la técnica Tenga un párpado Similar No Y si es Casi casi Igual Mejor Pero sí Lo segundo En el mercado Hay muchísimos tipos De delineadores Y ahora tú me vas a decir Lizy ¿Cuál me recomiendas comprar? Yo te voy a explicar Cada delineador Que he visto En el mercado Vamos a comenzar Yo creo Con los más famosos Que son los de botecito De todos los de botecito Que he probado A mí el que más me gusta Es el de prosa Es un delineador Bastante económico Accesible Lo puedes comprar En mil tiendas O sea De verdad Que está por todas partes En muchos supermercados Y Algo que me gusta Es que es un buen delineador También para que tú Practiques No es el delineador Que más dura Todo el día Pero es un Muy Muy buen Delineador Como en muchos Productos De maquillaje Déjenme ver Si tengo aquí uno Para hacer como La muestra Si todavía me queda este Ok Esto nada más Va a ser para una Pequeña referencia De lo que les voy a estar hablando Todos conocemos Este tipo de delineador Que viene en un botecito Este tipo de delineadores Son los que más Te van a rendir De todo el mercado Ok De todas las presentaciones De todas las versiones De delineadores Los de botecito Son los que te van A rendir mucho más Te vas a fastidiar Y no se te va a acabar Número dos Tenemos los delineadores Que vienen así En formato de un lápiz Que tú les tienes que sacar Punta Y también son fáciles De utilizar No soy la más fan De este tipo de delineadores Sin embargo Si me sirven O me rescatan En algunas ocasiones Pero para mi día a día No soy la más fan Porque Al menos En la mayoría De los que he probado No puedes manejar Una cierta finura En lo que es La puntita Para que puedas dejar Lo más fino Tu delineado Y como que hay que Tajar Tajar O como le digan Sacar punta Ajá Y a cada rato Para mantener El delineado Bastante fino Si tienes esto El pro Es que es económico La mayoría Son bastantes económicos Y la mayoría Porque también hay caros Pero el contra Es que no puedes Mantener como Un mismo grosor De delineado Y te va a dar trabajo Hacértelos Súper delgaditos Te van a salir Más gorditos También tenemos Los delineadores Que vienen Como estos de Inglot Que son así como En crema No sé cómo Describirlos Pero ustedes creo Los ubican De estos yo nunca he tenido Entonces no les puedo decir Qué tan fácil Me es Pero también vienen En presentación Y lo quiero mencionar Entonces ahí sí No les puedo decir Si es muy fácil O es muy complicado Porque no he tenido La oportunidad De probar Uno de esos Nada más Estamos haciendo La mención Para que lo tengan En cuenta Que también pueden Encontrar delineador En este formato Después tenemos Ahora los delineadores Que se activan Con agua A mi parecer Son los delineadores Más acertados Para que tú Practiques En casa Para que no te lastimes El ojo Y estos son De la marca JG Lashes JG Liner Tenemos código De descuento Se los voy a Dejar por aquí De verdad Que son buenísimos Para practicar Y también son muy buenos Para llevarlos En el día a día No que sea tanto De larga duración Porque como se activan Con agua También se hace Muchísimo calor O es un día Que vas a hacer Una actividad física Pues no te va a durar Tanto Pero pues por eso Son delineadores Que se activan Con agua Y por último Tenemos Si no estoy mal O si no se me pasa Alguno Los delineadores Que vienen En versión plumón Que estos Son los delineadores Que son un poco Más costosos ¿Por qué? Porque estos No te rinden Tanto Como los de botecito Tampoco te rinden Tanto como los Del lápiz Son los que Más rápido Te vas a acabar Pero sí Son la versión O la presentación De delineadores Que más fácil Se te va a hacer Dibujarte El delineado De verdad No hay forma Más fácil Que con un Plumín Delineador Y si ustedes Me preguntan Lizy ¿Cuál nos recomiendas? La verdad De marcas económicas No he tenido La oportunidad De probar Pero por aquí Si tengo Algunos Aquí si tengo Tres que puedo Recomendar Este es el Perversion de Urban Decay Este es el de Rare Beauty Y este es el de Make Up For Ever Vamos a comenzar Por el más duradero Que de verdad Me impresiona Lo mucho que tarda Es un delineador Buenísimo O sea Tú vas a sudar Vas a hacer de todo Te va a agarrar la lluvia Y tu delineado Va a seguir Increíblemente intacto El de Make Up For Ever Es de los más caritos Bueno Están como que En el mismo rango De precio Y de verdad Este es el Aqua Resistant Graphic Pen Este lo pueden conseguir En nuestro secreto El contra Que yo le vería A este delineador Siendo completamente honesta Es El aplicador Si es que Es el más finito O sea Te hace cosas Súper 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 Finitas Pero El aplicador Es como de fieltro Y eso Es un contra Porque Cuando se seca La puntita A veces Da mucho trabajo Que vuelva A llegar Ahí mismo Producto Pero en cuanto A duración De estos tres El de Make Up For Ever Se lleva El primer lugar Por aquí Tengo otros dos De estos dos De acá El más pigmentado Es el de Urban Decay Pero este tiene un contra Este me lo acabo De recomprar En el Sephora Sale Estos dos Lo que tienen en común Es la brochita Aplicadora Que es lo que yo Les puedo recomendar Full Que vean A diferencia Del de Make Up For Ever Que es como de fieltro Esto es como un pincelito Real Es como una brochita Tiene sus cabellitos Y ahí lo pueden apreciar El más gordito Es el de Rare Beauty Y el más delgadito Es el de Urban Decay El de Urban Decay Estaba yo a nada De pedirlo Porque quedó En 350 pesos Pero creo que fue error De página Porque después Volví a consultarlo Y ya había subido El precio Entonces Contra que yo le viera A este de Urban Decay Es que la brochita Se hace así Como que se abre Vean ahí Pueden ver los cabellitos Y amigos Yo soy una persona Que cuida mucho Su maquillaje O sea yo cuido mucho No solo mi maquillaje Cuido mucho Todo lo que tengo No me gusta Que las cosas se dañen así O que se echen a perder O maltratarlas Entonces soy una persona Muy cuidadosa Con sus cosas Y aún así Se me volvió a despelucar O sea se como que Se espantó Y quedó así El aplicador Entonces si ese Pudiera ser un contra Que yo le viera Al de Urban Decay Cosa que con el de Rare Beauty No pasa El contra del de Rare Beauty Es que es un poquitito Menos negro Un poquitito menos Pigmentado Que el de Urban Decay Pero fuera de ello La verdad es que son Bastante parecidos También está despelucado Pero uno y dos pelitos El de Urban Decay Si queda así como más Y estos al tener Este tipo de aplicadores Que es en pincelito El súper súper Contra Es que toda la vida Vas a tener producto En la mera puntita Que es lo que sirve Para dejar Súper 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 finito Tu cata Entonces es algo Increíble La verdad es que Algo que les pudiera Recomendar son Estos dos Y el de Make Up For Ever También Pero el de Make Up For Ever Yo se los recomendaría Más para ocasiones Especiales Porque les digo que Por el aplicador De fieltro Porque si es de los No Yo creo que oficialmente Ese es el delineador Que más me ha tardado De hecho Me hice los swatches Y cuando quería Quitarlo con agua No quería salir A ese grado Yo tendría este Para ocasiones especiales Hasta que le cambien El aplicador Y le pongan algo Como más Flexible Como estos aplicadores De caballito Y estos Para un día a día También Estos para un día a día Si los recomendaría Para que tengan ahí Si Son caros Pero Valen la pena O sea Si duran bastante A mi Se me gastaron Un poco más rápido Porque cometí El error De llevarlos En el avión Y que es lo que Que pasa Cuando llevas Estos productos En el avión Que son productos Que están a presión Cuando tú llegas Cuando tú aterrizas Llegas a tu destino Y te vas a maquillar El producto Sale Disparado Como si no hubiera Un mañana Y me pasó Con los dos Con este Me pasó Estando Nuevecito Y ambos traen Un minilitro Amigos Un O sea Ahí fácil Perdí más de Medio minilitro Y con este Me volvió A pasar Igual Nuevecito Porque este Lo compré Específicamente Para el concierto De Taylor Y me pasó Lo mismo Esto todavía Tiene producto Pero si es algo Que les quiero Recomendar de todo corazón Que si van en el avión Ese tipo de productos No los lleven Serán muy sus favoritos Pero No Porque Al aterrizar Se va a salir Como si no hubiera mañana Lo mismo pasa Con estos Que vienen así En este formato Que son a presión Ya me pasó Dos veces Con el Primer de P.Luis De ojos Que también viene Que también viene En ese mismo formato Por acá lo tengo Perdidillo Pero bueno Ustedes lo ubican Ahora sí Vamos a pasar Al tutorial Lo que me ha funcionado En tantos años Y cómo es que yo Me deliño Mis ojitos Ahora que ustedes Me tienen más de cerca Quiero que observen Mis párpados Que está Esto Esta piel de acá Cae Un poco A diferencia De los párpados Que están así Súper lisitos O que tienen Este pliegue O la almendra Del ojo Más hundido Que hacen que aquí Quede lisito O sea Quiero que vean Esto es importante ¿Ok? Porque aquí les voy a ir Señalando Con esta brochita ¿Ok? Esta línea Este pliegue Es lo que perjudica A un delineado Perfecto O a que la mayoría De gente Que tenemos Este tipo De párpado No nos quede Tan padre Y es cuando Se nos complica La cosa Vean Aquí Está todavía Más acostado Es decir Que si yo Hago esto Vean Se pudiera Como Deformar A lo mejor Así solo ven La raya Pero créanme Que este pliegue Es lo que Nos perjudica Al momento De delinearnos Y por eso No nos sale Muchas veces O la técnica No nos funciona Así que ahorita Voy a tomar Un poco De delineado Voy a tomar Mi delineador De Urban Decay Que es Este que tengo Por aquí Y Aquí va Otro Otra Otro tip Otra recomendación Y un consejo Muy Muy importante Para que el delineador Te quede como A ti Te guste Lo primordial Es practicar Porque si tú No practicas Va a ser Más lento El resultado Va a ser Más lento El aprendizaje Y lo mismo Pasa Para cuando Te quieres Hacer un maquillaje De ojos Y la sombra Como que no te queda O sientes Que no puedes Difuminar Todo este tipo De cosas Lo logras Practicando Entonces Tienes que Practicar Sí o sí Ahora Para practicar Yo les decía Que les recomiendo Este tipo De delineadores Porque se quita Con agua Y se activa Con agua ¿Por qué? Porque cuando Estamos practicando Y esto a mí Me pasó Muchas veces Estás practicando O son tus primeras Veces Haciéndote Delineados Y te sale chueco Y te lo retiras Y te lo vuelves a hacer Y te lo retiras Y no te sale Y te lo vuelves A aplicar Y lo mismo Vas Irritando Toda esta parte De tu párpado Y queda rojo Llega un punto En el que te duele O sea Y se los digo Porque a mí me pasó O sea De que Ah ya me duele Hacer el delineado Ya me arde Hacerme el delineado Y eso Para nada Es lo más recomendable O sea Eso para nada Es sano Entonces Este tipo De delineado De delineadores Este tipo De productos Que se activan Con agua Son muy gentiles Para las personas Que estén practicando Les digo Tenemos código De descuento Aprovechenlo Porque no son Muy caros Lo que tú Necesitas hacer Es tener un pincelito De delineado Yo tengo este Que me mandó La marca Que también lo pueden encontrar Este es por si quieren Que el delineado Le salga Súper extra finito Pero Para un delineado Más tradicional Yo pudiera recomendar Una brocha Un poquito más gordita Que siempre sea Para delinear Digo Para que el relleno Sea más rápido Más o menos Como esta ¿Por qué? Porque esta rápido Nos va a cubrir Toda la rayita Que queremos Y si se dan cuenta Estas de JG Liner Son muchísimo Más delgaditas Entonces Estas son para detallar Y esta sería Más para aplicar Ahora Ya que tenemos El dato de este Que es buenísimo Para practicar Ahora si voy a pasar A hacerme mi Tutorial Ok Lo primordial Y lo primero Es Que tú veas Hacia el frente Y que no Bajes la mirada Tu mirada Siempre teniéndola En un punto De frente En un punto Fijo Y esto Es Porque cuando Tú te termines De hacer el delineado Y tú hagas Tu día a día Pues tú andas así O sea Tú ves a las personas Así No las ves así No andas así Tampoco andas así Entonces El delineado No te recomendaría Para nada Que lo hagas así Viendo en esta posición Tampoco te recomendaría Para nada Que lo hagas así Porque mucha gente Se lo hace así Y claro Les funciona Si no tienen Este plieguecito Que les muestro Pero tú Que lo tienes No Tú tienes que ver Hacia el frente Siempre Para que veas Cómo te va a quedar Al final Tu resultado Ya de una vez Y sientas En dónde Tienes que marcar Y en dónde Tienes que rellenar Y en dónde Tienes que pasar El delineador Y todo esto Un shot Por cada vez Que digo delineador En este video Ahora ¿Por qué les digo Que este tipo De delineadores Son los más fáciles De utilizar? Porque estos Como son en plumón Lo agarras Mucho más cerca Del aplicador El que tú agarres Un producto Mucho más cerca Del aplicador Te da más precisión Cuando tú agarras Un producto Más lejos Del aplicador Te da Menos Precisión Y esto es algo Que podemos ver En las técnicas De difuminado Y de aplicación De color Cuando te maquillas El párpado Cuando tú quieres Concentrar Un color La brocha Que tomas La agarras Más cerca Para que tú Posiciones El color Pero cuando tú Quieres difuminar Lo que se recomienda Es que agarres Tu brocha Desde casi casi Que al final Para que los movimientos Sean súper suavecitos Y no sean tan precisos Porque quieres difuminar No quieres delinear Y tampoco quieres Hacer cortes Entonces esto mismo También va aplicado A cómo se agarra Un delineador Y podemos ver Que en los En las presentaciones Que son de tarrito Muchas veces El aplicador Queda lejos De donde Tenemos que agarrar El 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 producto Para ya no repetir Tantas veces Delineador En cambio Con las presentaciones Que vienen En Plumín Tenemos esa Flexibilidad De poder Tomarlo Lo más cerca ¿Ok? Entonces Vemos Hacia el frente Fijamente O sea Si ustedes Quieren una mesita Para apoyar Los codos Está Perfecto Entonces Yo voy a ver Hacia el frente Y voy a comenzar Trazando La rayita Diagonal Ok De esta manera Entonces Ahí ya podemos Ver Que no se me va a ir Como chueco El delineado O sea No se va a ver así Cuando yo esté recta Sino que se va a ver Paradito Ok Una vez que yo tenga Esto Lo que voy a hacer Es pasar Por encima De este pliegue De este Pellejito Ok Por encima Tomo No tanto Al final Sino un poquito Más adentro Y voy a hacer Una línea Completamente Recta Hasta que yo llegue Con el inicio De mis pestañas Ahorita lo van a ver Así Una línea recta Y como ven Pasamos Por encima De este doblez Ok Ahora lo que queda Es rellenar Si ustedes ven Bueno Aquí ya se me hizo Un poco de pliegues Amigos Porque casi no se lleve Mi maquillaje El día de hoy Y pues el corrector Que usé Es hidratante Bueno Eso no le presten atención Como ven Ya tenemos El famoso Triangulito Y ahora Lo que va a tocar Es rellenar Todo Lo que está Aquí adentro Tómense Su tiempo Y rellenen Con cuidado Ahí está Ahora Para hacer La puntita Tomen también Súper cerca Su delineador Como se acomoden Pero bájenle Un poco La fuerza Al Al apoye O como se diga O al apoyo Que van a hacer O sea Apoyen Sin apoyar ¿Saben? O apoyen De una manera Súper sutil Y vayan Jalando Hacia afuera De esta manera Y el delineado Queda ¿Ok? Y si ya quieren Poner aquí Un piquito Nada más Hagan una Pequeña Línea Y listo Básicamente ahí Ya tenemos El párpado Delineado Ahora Lo ideal Sería que Una vez que Ya lo tengas Relajes Un poco Tu párpado Para que Este pliegue No logre Hacer Como una Deformación En el delineado En el dibujo O en el trazo Que tú ya hiciste Entonces En lo que seca Si hay el tiempo Puedes Relajar un poquito Tu párpado Y esperar A que esto seque Pero vean Me voy a alejar Estoy completamente De frente Y mi delineado Se ve levantado Ahora voy a hacer Este ojo Que es el que A veces es complicado Y a veces es el más fácil Uno nunca sabe Ok Lo mismo Vamos a ver Recto Ese es el que tiene Más pliegues Y se los voy a mostrar Pueden ver Que aquí hay uno Chiquitito Y acá hay el más grande Vean Esto es lo que les digo Que a veces es lo complicado De delinear Vean Aquí tengo este plieguecito Y acá otro Nada más para que se fijen Y es lo que a veces Me da trabajo Listo Y listo amigos Ahora solo me voy a aplicar Un poquito de Máscara de pestañas Y listo amigos Me aplico un poquito De máscara de pestañas Tengo olvidada La que tengo en curso Entonces las demás Que tengo aquí Están Casi ya que secas Y también si por eso Ven mis cejas Muy cafés Es porque todo Mi kit de cejas Lo olvidé Y ya mandé Que me lo traigan Pero todavía no ha llegado Pero yo ya quería Grabarles este tutorial Y ahí pueden ver Como viendo de frente El delineado sigue Lo que sí me sigue Dando trabajo Hoy en día Es que quede Súper parejito Por la cuestión De pliegues Que les digo Que aquí tengo Dos pliegues Y aquí tengo uno Entonces que me quede Súper simétrico Es algo en lo que Todavía sigo trabajando Y por eso yo Les dije que no Los voy a compartir Como con una fórmula Perfecta o así Porque hasta yo Sigo aprendiendo A día de hoy Pero este es el tip Que mejor me ha funcionado Y la verdad es que Fue un tip Que yo vi viendo No fue de algún tutorial Que yo seguí Fue de un tip Que yo vi Lo vi hace como Unos dos años Más o menos Tres En un reel Que publicó Tarte Con una chica Que ya no sale O sea ya no sale Pero la chica que saliera Muy bonita Tenía el cabello rizado Como hecho Sí tenía el cabello rizado Y me gustaba mucho verla O sea su cara Me gustaba mucho verla En los maquillajes y así Y un día salió Con un delineado Perfecto O sea para mí Ese era un delineado Perfecto Y hablaba más que nada Creo que del delineador Pero no decía nada De cómo hacértelo Y yo vi ese video Y lo repetí Una infinidad De veces Se los juro Una infinidad De veces O sea yo dije Que hago yo Diferente a ella Que a mí me sale Todo podrido El delineado Y a ella le está saliendo Una belleza Y me fijé Que ella Hacía su delineado Viendo hacia el frente Y yo dije Oh my god Creo que eso es lo que Yo necesito cambiar Porque yo hacía esto Y no me salía Y la de Tarte vino Y que así Viendo de frente Y haciendo su delineado Y bueno pues este Definitivamente Es un tip que yo sentía Que es la necesidad De pasarles Se los puedo hacer Por Reel Sí Pero me gusta más A mí Las versiones de YouTube Porque son como Más con calma Puedes retroceder Sin estarte Desesperando A veces me pasa Que estoy en Reels Y para retroceder Me da un poco de trabajo Es como un poco tequioso Y en TikTok también Yo prefiero siempre Los videos de YouTube Entonces voy a hacerles esto Para que lo tengan Como más completo Y obviamente En un Reel No les voy a decir Como todas las versiones Diferentes de delineadores Nada más les voy a decir El punto de la técnica Y ya Y aquí resolvemos Como un poquito más de duda Igual Si ustedes tienen Un delineador Que les súper funcione Y que quieran Recomendárselo A otra persona Recuerden que sus comentarios Son súper bienvenidos Y si tienen Alguna otra técnica Que me quisieran compartir O que le quisieran compartir A la comunidad Escríbanlo también En comentarios Y si han visto Como un video De otra técnica Y así Mándenmelo por Instagram Mándenlo por medio De DM Y se me hace esta La fórmula más Práctica de hacerla De que únicamente Te veas de frente Y ya de ahí Te guíes Para hacértelo Porque hoy en día Hay muchísimas técnicas Hay una que te tienes Que marcar puntito acá Puntito acá O que vas a agarrar Una Una regla Y con una regla Vas a hacer un trastigo Yo no tengo tiempo Para hacer ese tipo De técnicas A lo mejor También funcionan Súper padres O funcionan mejor Pero yo soy una persona Que todo el tiempo Anda corriendo Con sus tiempos O sea Entre semana Yo estoy corriendo Para ir acá Para ir a trabajar Para terminar de grabar Para editar Un momento Para limpiar Para cocinar Entonces yo tengo Mis tiempos Bastante medidos Y Esa es la Manera más práctica Que yo les pudiera Recomendar Así que bueno Espero que este video Les haya gustado Ya no fue tan cortito Como creí Pero bueno Yo los veo En un siguiente video Bye еще en un nuevo video Vamos a ver con un nuevo video Gracias por ver el video.